Un cordial saludo a todos los que nos acompañan siempre, nos visualizan a través de este canal, que las bendiciones de Dios puedan reposar y permanecer sobre tu vida hoy y siempre. Dios es maravilloso y su palabra también, siempre nos habla, nos anima, nos alienta, nos ayuda y nos enseña para que la vida sea provechosa para cada uno de nosotros y que la palabra de Dios siempre es importante, tenerla presente en nuestro hogar, en nuestra mesita de luz, en el estar, donde estemos. Allí la palabra de Dios siempre es importante para que cada día también podamos leer una porción de ella y sea realmente un día de victoria cada día, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a que cada día podamos encontrar la salida a tantos conflictos, tantos problemas, tantas adversidades que hoy pareciera que se agolpan, ¿no es cierto? Tan de golpe, tan de repente, nos encontramos con un montón de conflictos a nuestro alrededor. Pero bueno, la palabra siempre nos habla y nos da la salida. Por eso es que Dios, que es un Dios de principios, siempre ha establecido esos principios para que la vida sea un poco mejor, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y su palabra habla, por ejemplo, acerca de la siembra. Y dice su palabra que el labrador, para participar de los frutos, ¿no?, tiene que plantar primero. O sea, eso es un principio, ¿no? Viene primero la siembra y después viene la cosecha. Todo aquel que planta va a recoger aquello que planta. Por eso es que Dios nos quiere llevar siempre a la tierra productiva, ¿sí?, donde podamos nosotros recoger al ciento por ciento. Así que Dios, en los días pasados, también con aquel varón llamado Isaac, Dios lo llevó a tierras productivas para que él pueda sembrar la semilla en un lugar específico donde pueda producir, por supuesto, abundante fruto. Podemos leer, entonces, en principio, en el libro de Génesis, y en el capítulo 26, los versículos 2 y el versículo 3, que dice de esta manera, quiero leer acá, entonces, el libro de Génesis, capítulo 2, 26, perdón, verso 2 y verso 3, dice, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Qué tremendo, ¿no?, esta palabra. Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, porque él pensaba ir a Egipto. Y le dice, si no, yo te diré dónde tienes que ir. Y lo llevó a la tierra de los filisteos, precisamente en tierra de Gerard, donde dijo, yo estaré contigo. Y qué importante es cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, Dios nos garantiza realmente que la bendición va a permanecer, que la bendición va a ser cierta en nuestro medio y todo lo que hagamos va a prosperar en nuestra mano. Por eso sigue diciendo este mismo capítulo 26, pero ya en el versículo 12 y el versículo 13, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Dios. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vemos allí realmente el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le dijo que le iba a prosperar. Dios le dijo que iba a estar con él. Y acá vemos que Dios permitió que en aquella tierra él pueda sembrar aquel año y pueda recoger al ciento por uno. Realmente este varón fue prosperado porque sembró en aquella tierra que ya estaba preparada. Era una tierra donde le llegó Dios para que pueda prosperar en una manera poderosa. Así que sabemos que Dios es el que habla de la siembra y el que habla de la cosecha también. Así que sabemos que todo lo que sembramos vamos a recoger porque Dios quiere que nosotros seamos prosperado en todas las cosas. Y en estos tiempos, como decía en principio, que estamos tiempos de escasez, estamos en tiempos donde los recursos realmente a veces no son los mejores, es allí donde nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Porque en el lugar donde Dios nos dice, allí está la bendición. Porque Dios en los tiempos de conflicto, en los tiempos de escasez, él siempre tiene la salida para darnos a cada uno de nosotros. Por eso también encontramos en el Nuevo Testamento que la fe es una semilla. Y Dios compara a la semilla de mostaza, compara como que si nosotros tuviéramos fe, como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza es muy pequeña. Ves que es una semilla muy resistente al calor en el verano, también como a los días de intenso frío en el invierno. Es una semilla muy resistible. Por eso es que Jesús toma esta semilla de mostaza para comparar, para que si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, entonces esta fe va a ser productiva, esta fe va a crecer, se va a desarrollar y nos va a llevar al cumplimiento del propósito para que podamos salir adelante con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que la siembra tiene que ser en una buena tierra. Vemos que Isaías nos habla en el capítulo 5 que Dios tenía una viña y que él antes de plantar tuvo que cercar el lugar y luego tuvo que despedrajar el lugar, tuvo que sacar las raíces, preparar la tierra para poder sembrar. Por eso que la palabra del sembrador también nos dice que el sembrador sembró en diferentes tipos de tierra, pero donde hay pedregales, donde hay espinos, es allí donde la semilla no puede producir. Por lo tanto, hay que sacar todas esas cosas para poder preparar la tierra. Como decía también en principio, la tierra tiene que estar preparada, tiene que estar lista para que la semilla que sembramos nosotros también la podamos volver a juntar, ¿no es cierto? Y el fruto tiene que ser abundante. Pero también muchas veces cuando hablamos, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, que es una palabra de fe, es una semilla que puede producir vida abundante, puede producir salud, sanidad, y bienestar en las personas que la oyen. Hay muchas personas que, por ejemplo, miran a la persona que habla y no miran, ¿sí?, de parte de quién está hablando la persona. Es decir, que cuando nosotros hablamos, hablamos la palabra que viene de Dios, transmitimos la palabra de Dios. Nosotros solamente nos encargamos en hablar lo que está escrito y lo que Dios coloca en nuestro corazón para poder transmitir. Por eso, en el libro de segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20, yo quiero leer esta palabra también donde dice la palabra del Señor de esta manera para que podamos nosotros entender realmente la bendición que tiene cuando oímos la palabra del Señor. Dice el versículo 20, Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer primeramente en Dios, pero también creer la palabra, que nos hablan aquellos que fueron llamados, que fueron puestos por Dios para transmitirnos la palabra de fe, la palabra de poder, porque así como recibimos esta palabra, también la palabra puede traer ese cambio que nosotros estamos esperando, ese cambio en la salud, quizás en la economía, quizás en la familia, porque hay momentos difíciles, hay momentos realmente que a veces no podemos sobrellevar, pero cuando miramos el problema, la situación es allí cuando todo se hace más conflictivo, pero cuando miramos a Dios, cuando levantamos nuestros ojos y miramos a Dios, Dios puede cambiar todos los momentos difíciles, Dios puede traer una nueva primavera en tu hogar, en tu vida, en tu familia, Dios lo hace esto y si Dios lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer, así que tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios, creer en nuestro Dios para estar seguro, pero creer también en los que hablan la palabra de Dios para que seamos prosperados en todas las cosas, que Dios te bendiga y que sea realmente un día de bendición, que esta palabra pueda realmente motivar tu vida, tu corazón y realmente puedas tener un día magnífico, un día maravilloso, que Dios pueda bendecirte a ti, a tu entorno en el poderoso nombre de Jesús, Dios te bendiga, será hasta una nueva oportunidad. Nuestros contenidos encontralos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, como Del Lago Play. ¡Gracias!